Esto es un evento que se lleva a cabo, esta es la edición número 23. Se trata de Japón-en, que se hace en diferentes ciudades de todo el país y en una oportunidad se hizo en Uruguay también. Tuve oportunidad de estar a fines del año pasado en Bahía Blanca para conocer el formato del evento y era muy interesante porque ahí la coorganización corría por cuenta del sindicato de petroquímicos. En esta oportunidad la coorganización es a partir del organismo oficial. Lo ambicioso de este proyecto es que va a abarcar a todo el NOA. Este evento está participando, estamos invitando a provincias como Salta Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y Córdoba. El espíritu, el concepto del evento es mostrar, difundir la cultura japonesa, una cultura milenaria de la que tenemos muchísimo que aprender. Desde esta secretaría, tal como entendemos en esta gestión del intendente Raúl Jalil, entendemos la cultura como todo lo que somos, todo lo que hacemos. Y en ese sentido, presentar la cultura japonesa es incluir absolutamente todo. Pero al mismo tiempo pretendemos que este evento sea una plataforma que sirva para mostrarnos a nosotros mismos, por lo que el evento va a ser inclusivo y participativo. Ya, un poquito, unas palabras más adelante, voy a ampliar este concepto. Vuelvo a los contenidos del evento. O sea, qué disciplinas van a mostrarse para mostrar la cultura japonesa. Hemos tratado de que sean casi todas, yo diría absolutamente todas. Porque pasamos por las disciplinas artísticas y plásticas, cerámica, pintura, dibujo, bordado, textiles, ikebana, bonsai, gastronomía, artes marciales, música, danza y kenko. Kenko es lo que podríamos traducir salud, que engloba muchas disciplinas dentro de sí, como puede ser nutrición, masajes, autoshiatzu, meditación. Sin dejar de lado también otras disciplinas como tecnología. Vamos a tener algunas empresas invitadas por parte básicamente de la fundación, no nosotros, como Toyota, que va a presentar en Catamarca por primera vez el híbrido, el vehículo que funciona tanto con combustible como con baterías de litio. Cabe mencionar de que las empresas japonesas están ya invirtiendo en la explotación del litio por convenio con el gobierno de la provincia, aquí en Catamarca. Están las empresas, algunas otras empresas que presentan tecnología. No quiero olvidarme de mencionar también un tema que es muy convocante, básicamente entre los jóvenes, que es manga, anime y cosplay. Esto es dibujos, caricaturas y el cosplay es como disfraces alrededor de las caricaturas de lo que vamos a tener un concurso. Ha comprometido su visita el embajador de Japón en Argentina, sobre todo por el interés particular de la provincia de Catamarca a nivel internacional en lo que es la producción de litio, pero particularmente porque este año se cumplen los 120 años de la firma del Tratado de Amistad entre Argentina y Japón y se celebra con este evento de tal magnitud aquí. Es una propuesta que quisimos llevar adelante junto con la Secretaria de Cultura. Nos parecía sumamente interesante poder salir del espacio en común que tenemos en la biblioteca y poder llevar una propuesta a diferentes instituciones. En este caso, para la primera etapa, nosotros elegimos el Hospital de Niños y la Sala Cuna para iniciar allí todo el proceso de lo que se va a realizar durante todo el año. Si bien Leer para Soñar propone abrir nuevamente el espacio para la lectura del Cuento de las Buenas Noches, porque por allí, si bien la biblioteca estuvo trabajando en la escuela hospitalaria en los años anteriores, nos parecía importante poder tener otro espacio y otro contacto con los niños que están, algunos en tránsito o permanente, en lo que prefiera a la Sala Cuna. Y la idea también no solo es que nosotros, la biblioteca, lo que son todos los empleados nuestros de la biblioteca y del archivo participen, sino también incorporar, a partir de lo que son las invitaciones, a todos los que representan, si se quiere, nuestra cultura y después también el voluntariado. Con lo que refiero al voluntariado, tuvimos una respuesta muy, muy enérgica. Incluso nos sorprendió de los chicos que están en la secundaria, por allí que se motivaron con la propuesta. Bueno, nosotros generamos el hecho de que hayan algunos lineamientos para que puedan participar y que puedan incluir a un docente, al ser menores, para que ellos puedan, exactamente, para que puedan participarlo desde la institución también escolar. Y la recepción, sin duda, fue increíble. Incluso esta semana continuamos con la Sala Cuna. No quisimos incorporar ya el tema de lo que es el voluntariado, porque los chicos también se acostumbran a lo que es la visita de otras personas que normalmente no son las que frecuenten. Y bueno, la visita esta semana también fue increíble. Incluso la recepción que hubo fue totalmente diferente a la del primer día. Ya no estaban esperando. Así que incluso después nos decían que les llevemos música, porque ellos también, entonces nosotros habíamos hecho una propuesta de introducción con una pequeña canción de María Elena Walsh, y a partir de allí iniciamos el cuento. Y bueno, son propuestas que, más allá de lo que representa en cuanto a valor y todo lo que también a uno le genera, es también el espacio que uno tiene para compartir con la lectura. Y que no solamente a uno le lee, sino que también lleva otros cuentos para que ellos puedan leerlo también, investigar y analizarlo con sus pares. Así que es genial el tema de lo que fue la recepción con la propuesta. ¡Gracias!